La Argentina, a pesar de haber sido una potencia militar en el siglo XX, inició en el 2023 un año electoral con grandes expectativas. Está guardado la definición de programas cruciales como la modernización de la Fuerza Aérea Argentina mediante la compra de nuevos casas, submarinos y vehículos blindados a rueda. Sin embargo, en lugar de avances sustanciales en estos frentes, lo que predominó fue la firma de diversas cartas de intención. Este contraste revela la situación actual del país, que alguna vez sostentó una destacada posición en materia militar en el pasado siglo, pero que hoy percibe prácticamente ser un país indefenso. Es por esto que en este video vamos a ver la situación de Argentina y cómo fue este daño en materia militar para el país. El Ministerio de Defensa concretó una carta de intención, sí, de intención, con Brasil para la compra de 156 vehículos blindados guaraní 6x6. Asimismo, se formalizó un acuerdo con la fábrica aeronáutica italiana Leonardo para la adquisición de 8 helicópteros destinados para la Armada Argentina, reemplazando al único AS-555SN Fennec. En India se exploraron opciones con Industán para la renovación de la flota de helicópteros utilitarios, mediante la carta de intención de los helicópteros que tienen. Además, durante el Paris Airshow se avanzó en el entendimiento con Airbus para los H-215M destinados para el ejército argentino. En referencia a varios proyectos, el Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Teniente General Juan Martín Palio, reflexionó. Algunos contratos pueden haberse firmado, pero la preferencia de las empresas, ante la inminencia de un cambio de gobierno, fue posponerlos para trabajar con una nueva administración. También podemos encontrar los proyectos con estaldamientos o demoras. En este ámbito, la adquisición de aviones caza, que ya lleva varios años, destinados a llenar el vacío dejado por los Mirage y compensar la pérdida de capacidad supersónica que tiene la FAA, la Fuerza Aérea optó por los F-16, a pesar de una comisión internacional que evaluó durante 10 días los requisitos operativos en febrero, liderada por representantes de Dinamarca, Estados Unidos y la empresa que hace los F-16. La decisión final sigue pendiente, aunque en octubre el gobierno de Estados Unidos aprobó esta transferencia de un lote de 24 aviones, que hasta ahora no se ha tomado una determinación concreta. En lo que respecta al componente submarino que atravesa por primera vez, en casi 90 años, sin embarcaciones operativas, este dilema persiste. A principio de año, el exministro de Defensa, Jorge Tayana, expresó su deseo de concretar un precontrato para la compra de submarinos. A lo largo de todo este año, Tayana visitó astilleros de renombre como Nava Group, también visitó astilleros en Alemania e incluso también en Itaguay, en construcciones navales, donde Brasil controlla sus submarinos clase Escorpene. La amortización de los tanques TAM a la versión TAM-12A2, procamada como el tanque más moderno de la región por el subjefe del ejército argentino, que también no pasa de ser un prototipo, enfrenta desafíos. Este programa busca modernizar 74 tanques con una fase adicional para 30 unidades en 5 años, que probablemente no sean en 5 ni en 10, porque no se van a hacer, aunque se esperaba contar entre 10 y 12 tanques para fin de año. Este objetivo es inalcanzable para un país tan grande como Argentina. La posible recuperación de los Super Stendard Mordicet, adquiridos en 2018 por 12,5 millones de euros, se mantiene en el discurso, ya que el avión incluso para su propio fabricante no ha volado. El exministro sugiere que la recuperación depende de una opción nacional, dada la falta de solución por parte de Francia, así que no esperen verlos. En el año 2023 debía concretar la entrega de los UC-12B Hurón, asignado en 12 unidades para la FA y 2 para la Armada Argentina, que hasta ahora se han recibido 6 y 5 para la Fuerza Aérea Argentina y uno solo para la Armada, con la esperanza de recibir la séptima en los siguientes días de finales de este año. A principios de año se discutía la recuperación de los Mi-17-1E para actividades logísticas en la Antártida y servicios de búsqueda y rescate militar. A pesar de haber sido incorporados en 2011, están fuera de servicios desde la pandemia aproximadamente, debido a la incapacidad de completar inspecciones mayores. Recientemente se planteó la posibilidad de donarlos a Ucrania, con la opción de deducir su valor de los pagos iniciales por la compra de aviones de combate F-16. En agosto de este año también, la lancha de instrucción de cadetes, ARA Ciudad de Ensenada, votada en 2021, realizó su primera navegación para la prueba de comprobación de máquinas. Aunque se lanzó una segunda embarcación, el ARA Ciudad de Berizo, en marzo de 2022, no se ha informado sobre la entrega a la Escuela Naval Militar, lo que implica un potencial avance en la capacitación de cadetes. Proyectos como la entrega del prototipo del Pucara Fénix, previsto para mediados de 2023, y el rollout del IA 100 Malvinas para el primer trimestre de 2023, con la consecuente certificación para la producción en 2024, permanecen sin definición. En términos de adquisiciones, la llegada de Luis Petri al Ministerio de Defensa ha ralentizado el proceso, ya que el primer pago se concretó hace pocos días. La expectativa era la que la primera adquisición llegara al país de fin de año, aunque ahora se enfrenta a un retraso. En tema de adquisiciones y recuperación de material, en este ámbito, la Fuerza Aérea Argentina recibió un C-130H Hércules, integrándolo al equipo número 1 de transporte aéreo. Este avión fue obtenido mediante un Leasing con una duración de 11 meses, a través del sistema de ventas FMS, con opción de compra. Además, se incorporó el primer helicóptero Bell 407 GXI de los 6 planeados, marcando el inicio de la transición desde los A315 Bellama, y fortaleciendo las capacidades operativas en terrenos elevados. Estos helicópteros están basados en Mendoza, específicamente en la 4ª Brigada Aérea y la sección de aviación del Ejército de Montaña Nº 8, para complementar la llegada de nuevas unidades. Se llevaron a cabo la recuperación de 3 helicópteros Lama que estaban fuera de servicio, y también se logró la recuperación de un SAP 340 adquirido por 2 millones de dólares, también un SAP 340B de la firma S&L Aerospace, y esta adquisición tiene como objetivo mejorar la eficiencia en la gestión de las capacidades operativas de transporte de la 1ª Brigada Aérea. Mientras tanto, en pruebas y evaluaciones operacionales, en julio se llevó a cabo el primer lanzamiento del misil RBS-70NG, adquirido el año pasado, siendo una de las mejores compras de los últimos años por parte del Ejército Argentino, siendo un avance significativo en el restablecimiento de las capacidades antiaéreas de la FA. Al abordar la defensa aérea de mayor alcance, el Teniente General Juan Martín Palio indicó que conocen las opciones para el nivel medio, y están estudiando 2 o 3, y si se cumplen los presupuestos van a poder avanzar en la defensa aérea de alcance medio, y posteriormente van a abordarla de largo alcance. Durante el mes también se realizaron pruebas de disparo y ajuste de los sistemas instalados en el TAM 12A2, para verificar la eficacia de la modernización. Posteriormente, se llevó a cabo la evaluación técnica operacional, con el objetivo de asegurar que cumplan los requerimientos operacionales establecidos por el Ejército Argentino. Y en los últimos días se realizó una demostración del uso de munición meroreadora ERO-30 y ERO-120, en el marco de un curso de dos semanas. La adquisición de esta munición, fabricada por una empresa israelí, se concretó en diciembre de 2022, tras la firma de un acuerdo entre el saliente Ministro de Defensa y Jair Kulas, titular del Directorio de Cooperación Internacional de Defensa del Ministerio de Defensa de Israel. Y bueno amigos, me gustaría saber su opinión en los comentarios, qué opinan de esta Argentina que prácticamente no tiene financiamiento, y que está indefensa. Me gustaría mandarles un gran saludo, y que empiecen un excelente año nuevo. Pero antes de terminar, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal, y si quieren apoyar este proyecto, tenemos las membresías activadas. Me gustaría mandarles un saludo especial a los miembros del canal, que son Roberto Flores, Osvaldo Salasal, Alejandro Chaja, Rolando Nicolás, John Ceballos, Duque de Wellington, Lucas, Carlos Manilla, y Kevin Jonas. Así que sin más nada que decirles, espero que estén bien, y nos vemos en un próximo video.